Ya te lo habíamos comentado y hoy lo reafirmamos. Los famosos buscan brillar en las redes sociales cada vez más. Y hoy tenemos otras celebridades que la pasan estupendo en el ciberespacio. Carismático al mil por ciento, el nuevo Spider-Man, Tom Holland, es uno de los actores que goza en su día a día en las redes. Disfruta al máximo con sus compañeros de trabajo como personaje del universo Marvel. Y muestra orgulloso y con buen humor su estupenda preparación física. Una actriz que va ganando un importante espacio en las redes es Gal Gadot. La mujer maravilla nos muestra su día a día profesional. Demuestra otras habilidades artísticas. Y también tiene tiempo para reírse de ella misma. Y uno que aprovecha los videos al máximo en estas plataformas es Vin Diesel. También difunde sus papeles más exitosos en el cine, como los de Riddick, Toretto y, por supuesto, Groot. Y no se vacila solo porque lo hace con sus patas del cine y la música. Y no se vacila solo porque vẫn tomando el canal que dice Riddick. ¡Váload a renovation! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.